Algunas mujeres afirmaban que no usarían perfumes de Essica hasta que experimentaron sus exquisitos aromas Me gusta, me gusta, me está gustando todo, rico Cuando se enteraron que eran Essica, esta fue su reacción My God El resultado, 9 de cada 10 mujeres cambiaría su perfume por uno de Essica Tú también pruébalos y descubre el aroma perfecto para ti Ellas probaron nuestros perfumes sin saber que eran de Essica Huele riquísimo Es totalmente adictivo, me encanta El resultado, son Essica 9 de cada 10 mujeres cambiarían su perfume por Essica Descubre nuestra alta perfumería Essica Al igual que Essica, nosotras creemos en un mundo de belleza sin crueldad animal Por eso, Essica no testea ninguno de sus productos en animales y rechaza cualquier tipo de maltrato animal Esto se cumple en cada uno de los países donde está presente Y te damos 3 razones para elegir productos no testeados en animales 1. Puedes hacer una diferencia real y contribuir con el bienestar animal Existen métodos alternativos para asegurar la calidad de los productos sin necesidad de preciada de animales 3. Te conviertes en un agente de cambio para decidir el bienestar Sigamos dejando una huella positiva en el mundo rechazando el maltrato animal Perfumes que te seducen, te atrapan y duran todo el día Essica Y Missben Y Missben Troyes Y Missben Troyes